El Comité Departamental de Manejo de Desastres realizó un encuentro con el que las instituciones operativas encargadas del proceso de gestión del riesgo y manejo de estructurar el Plan de Contingencia por Peregrinaciones en Semana Santa y la presentación del Plan de Contingencia a cargo del Instituto Departamental de Salud de Nariño ante el coronavirus. La Dirección de Gestión del Riesgo, con las instrucciones igualmente del señor gobernador del departamento, el doctor John Roja, ha convocado con la suficiente anticipación el Comité Departamental de Manejo de Desastres. Este comité se realiza siempre anualmente por esta temporada cercana a Semana Santa y teniendo en cuenta la aglomeración que se mantiene a los diferentes centros religiosos, pero en esta oportunidad se ha citado de manera especial para tratar el tema que todos conocemos relacionado con el coronavirus. Por eso, todas las entidades que hacen presencia en el día de hoy han contado con la presentación que hiciera el Instituto Departamental Nacional de Salud referente a este tema, indicándoles la ruta a seguir, indicándoles de qué se trata este virus, pero sobre todo pidiéndoles que tomen y que hagan observancia de las diferentes resoluciones, de las diferentes circulares que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Trabajo, que la misma Procuraduría está emitiendo a diario para que todas y cada una de las entidades del orden departamental y municipal hagamos lo que nos compete de acuerdo a nuestras responsabilidades y funciones. La directora de Riesgos y Desastres manifestó que es preferible evitar las visitas a los diferentes puntos de peregrinación en el departamento para realizar las medidas de prevención frente a cualquier contingencia. Precisamente con esa afluencia de público que estamos recomendando a las diferentes alcaldías, que en lo posible y a través de los medios de comunicación, porque ustedes en este momento, como en todos, son fundamentales para llegarle a las comunidades. Es preferible que una tradición, sí, muy molita, muy cristiana, muy católica, como es visitar a la Virgen de las Lajas en Semana Santa, pues no sea conveniente hacerlo en este momento. En lo posible evitemos las aglomeraciones, en lo posible veamos como lo dice la misma iglesia, veamos la misa por televisión, si estamos con alguna infección respiratoria, por favor no acudamos a los centros donde hay más comunidad. Aunque aún no se ha decretado la suspensión de la peregrinación de Semana Santa, sin embargo, hace un llamado a los municipios y comunidad en general para tomar las medidas necesarias de acuerdo al riesgo del contexto. Esa instrucción no se ha dado aún por parte de la gobernación del departamento, pero yo sí convoco a que sean los mismos municipios los que conocen su territorio, los que conocen igualmente las costumbres que se manejan, que tomen las medidas necesarias, porque además, justamente eso es lo que está diciendo el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, que cada municipio, que cada entidad tome las medidas que considere pertinentes de acuerdo a su territorio, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo al riesgo que cada uno de los territorios maneje. Se adelantan puntos de control y un plan de contingencia en los principales puntos de peregrinación del departamento de Nariño. El Instituto Departamental de Salud, con la anuencia de la gobernación del departamento, está adelantando un convenio con la Cruz Roja Colombiana seccional Nariño para instalar unos puntos de control que esperamos repartirlos en todo el departamento y que precisamente van a estar pendientes de realizar ese control con la población. Y por eso también necesitamos de la colaboración de todos los habitantes. Aunque existe un plan de contingencia para enfrentar el virus COVID-19, las diferentes entidades del departamento manejan el protocolo a seguir de prevención y de contención.